Para embellecer y continuar con la recuperación del municipio de Isla Mujeres, integrantes de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en equipo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, reforestaron un espacio público afuera de la institución con plantas nativas de la región como la palma chit y palma de coco. En un trabajo coordinado, personal de ambas instituciones limpiaron y reforestaron la banqueta que se encuentra afuera de la institución para mantenerla verde y saludable y mejorar la imagen de esa parte del municipio. El director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Nibardo Fernández, resultó que realizan la tarea constante de sembrar plantas en los camellones del municipio para fomentar acciones de protección y conservación ambiental y también realizan reforestación en espacios públicos que así lo requieran. A través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología se fomenta el cuidado del entorno para que Isla Mujeres preserve su belleza natural y realizan trabajos constantes de limpieza, poda, sembrada de plantas e incluso colocación de letreros informativos en camellones centrales y áreas públicas de la isla. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández.